Facebook y Instagram Ads no hay que usar la segmentación, no hay que utilizar intereses y esto no es un hack, ok? Esto hay que dejarlo bien en claro, no es un hack que es la forma en la que la plataforma está hecha para funcionar y esto se llama Performance 5, lo lanzaron hace poco, en noviembre del año pasado y antes de eso, 3 años antes, lanzaron el Power 5 y que decían esos? Que hay que dejar de segmentar, le han declarado la guerra a la segmentación porque no funciona, ya está todo automatizado con inteligencia artificial la inteligencia artificial de Meta Ads, o sea la de Facebook y la de Instagram que es la misma que maneja el algoritmo es la misma que muestra la publicidad, porque es justamente el mismo algoritmo el que decide si vos veo una publicidad o veo un contenido orgánico de las personas que vos seguís entonces, en ese buscar que tenés que ver vos se fijan los anuncios que estás poniendo y de acuerdo a las personas que interactúan con tus anuncios ¿a quién se los va a mostrar? Entonces tus anuncios son los que hacen la segmentación son tus anuncios los que van a determinar quién ve la publicidad el problema es que la mayoría de las agencias de marketing, la mayoría de las personas han chupado esta idea estúpida de que no, tenés que hacer anuncios que le gusten a todo el mundo y vos con la segmentación le dijiste que no, es una estupidez eso no funciona más desde hace como un montón, desde el 2019 que no funciona más eso entonces, ¿qué es lo que funciona ahora? si es anuncios que atraen a los buenos clientes y repelen a los malos ¿qué hace eso entonces? que el algoritmo sabe bien quién carajo es tu cliente entonces le muestra la publicidad a más personas que son similares a esa pum, y empezás a escalar y empezás a ver ventas así como funcionan miles de personas, han visto enormes resultados simplemente aplicando esto que te acabo de decir sin ir más a fondo ni aplicar el resto de las reglas del Performance 5 ¿cuáles son el resto de las reglas del Performance 5? bueno, puedes chequear mi libro de marketing en el link de la vida y te las explico absolutamente todo, es uno de los únicos libros en español que hay que explican cómo hacer UGC, que explican cómo es el Performance 5 que explican todo esto de hecho el libro mío lo actualicé, apenas salió Performance 5 y fue literalmente el único que lo tenía hasta el día de hoy no conozco ningún libro tampoco que lo tenga todavía ni siquiera conozco gente que lo esté enseñando en especial en español así que nada, ahí tenés, es la última forma de publicitar está actualizado, viene con todo, hasta tiene un curso y después si querés también tenés un curso que paga 100 dólares más ahí te explico absolutamente todo, cómo escalar, cómo irte a la mierda pasar las 6 cifras, irte al recontra carajo bueno, también te lo explico ahí, si querés saber más completamente práctico así que tenés absolutamente todo y si no querés pagar el libro, que sale 2 mangos y prendés más que un curso de 500 dólares puedes chequearte mis videos, de los primeros casi por 7 o 8 meses desde que empecé todos esos videos, que serán más de 200 videos todos son de marketing y hay una masterclass mejor que en mayoría de los cursos que vas a encontrar así que chequeate eso primero y te va a explotar la cabeza después de eso, comprate mi libro, obviamente porque ya vas a estar 10 niveles más arriba porque eso es la forma real de hacer marketing ahora como la plataforma quiere y por algún motivo nadie te lo explica, nadie te lo enseña y menos en español que estamos 5 o 6 años más atrasados que los demás acá así que con todo esto te pones al día ¡Gracias! ¡Gracias!